Tengo un tema bien sabroso que nadie lo había escuchado Y que por nombre le puse el tiki 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 tau Se mueve la cinturita y se baila cadereo Vengan bailen con la potra este golpe alborotao Pregúntame bien sabroso que nadie lo había escuchado Y que por nombre le puse el tiki tiki tau Se mueve la cinturita y se baila cadereo Vengan bailen con la potra este golpe alborotao Báilalo pa'lante y para este lado También para atrás y pa'l otro lado Con este pasito bien atravesado Tiki tiki tau Tiki tiki tau ¡Sobroso! ¡Excelentes bailarines! Y el grupo que nos acompaña Destreza y estilo Vaya sacando pareja Seguimos emparrandao Todo el público presente Bailan y no se han cansado Pero las mujeres tienen a los hombres dominado Con el quiebre de cintura que tiene el tiki tiki tau Vaya sacando pareja Seguimos emparrandao Todo el público presente Bailan y no se han cansado Pero las mujeres tienen a los hombres dominado Con el quiebre de cintura que tiene el tiki tiki tau Báilalo pa'lante y para este lado También para atrás y pa'l otro lado Con este pasito bien atravesado Tiki tiki tau Tiki tiki tau ¡Uh!